¿Qué debo hacer si quiero presentarme a la primera convocatoria de Acredita 2020? Pues bien, lo primero que haremos es posicionarnos en la web del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales y nos pondremos en el apartado Andalucía Acredita. Aquí vamos a utilizar dos apartados, el de convocatorias y el de mis trámites oficina virtual. En el apartado Convocatorias encontraremos todas las normas de la convocatoria y en mis trámites oficina virtual lo utilizaremos cuando queramos presentar la solicitud. La solicitud la podremos presentar bien vía telemática a través del certificado digital o del sistema clave o bien utilizaremos la vía telemática solo para cumplimentar la solicitud, después la imprimiremos y la podremos presentar o bien en oficinas de correos en sobre abierto para que puedan ponernos el sello de registro en la documentación que será la solicitud más todos los documentos complementarios o bien lo presentamos en registros oficiales. Pues bien, vamos a entrar en convocatorias. Una vez que entramos en el apartado Convocatorias nos vamos a encontrar pues que en el primero de los enlaces es la convocatoria 2020. Pinchamos en ella. Bien, ahora estamos en la pantalla de la convocatoria 2020. Vamos a fijarnos en los apartados que más nos interesan ahora mismo que serían el plazo de solicitud, que es del 18 de mayo al 15 de junio, ambos inclusives y también nos vamos a fijar en estos apartados de aquí abajo. En el apartado Fases nos vamos a encontrar la normativa que regula esta convocatoria. En el apartado Enlaces nos vamos a encontrar algunos enlaces que van a ser muy útiles a la hora bien de solicitar información o de cumplimentar la solicitud. Y en el apartado Documentos, donde vamos a tener documentos informativos y modelos que también nos ayudarán en la solicitud, pero que además nos van a aportar gran información sobre todo en el apartado Guía Informativa. Vamos a ver esa guía. Esa guía informativa recoge todo lo que es un resumen de la convocatoria. Vamos a ver lo más importante. Lo primero de todo nos anuncia la guía, sitios donde podemos solicitar información y asesoramiento sobre esta convocatoria. Si tenéis cualquier duda podéis acudir a cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo o bien a las unidades de orientación Andalucía Orienta o bien a los agentes económicos y sociales como UGT, Comisiones Obreras o la Confederación de Empresarios y la Consejería de Educación y Deporte. Bien, más cosas que también debemos saber para esta convocatoria y es que nos encontramos que las cualificaciones que se van a poder acreditar en esta convocatoria son las de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos, docencia de la formación para el empleo, for promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad, dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil y estas serían pues las 2.100 plazas que ahora mismo están convocadas. Importante también saber que si antes os habíais presentado en anteriores convocatorias de acreditación de competencias a alguna de estas cualificaciones y ya conseguisteis acreditar alguna unidad de competencia, en este procedimiento podéis tener carácter preferente. Igualmente, si sois residentes en algún municipio de la comunidad de Andalucía, también tendréis carácter de prioridad. Hay también el cupo de reserva del 5% de las plazas convocadas para personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. ¿Qué más debemos saber? ¿Requisitos para participar? Pues, en cuanto a la nacionalidad, la nacionalidad debe ser española o haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea o ser titular de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en España en vigor. Tener 20 años cumplidos y tener la experiencia laboral o formación no formal relacionada con las competencias profesionales. Esa experiencia debe ser justificada y de al menos 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total en los últimos 10 años. Y en el caso de la formación no formal relacionada con las competencias que ahora mismo se van a acreditar, pues debe justificarse al menos 300 horas en los últimos 10 años. La solicitud. Ya antes os expliqué que en el apartado de oficina virtual cómo se podía presentar la solicitud. Así que ahora vamos a ver la documentación a presentar. La documentación debe ser la del DNI, el currículum vitae europeo, hay que acreditar la experiencia laboral y la formación no formal en las vías que así se establece en la convocatoria, que aquí viene perfectamente explicado y tendremos aquí sobre todo los apartados más importantes a tener en cuenta para cumplir, ventar toda la solicitud en el periodo establecido. Espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias.